Misión de vida, Isa, ser felices, estar centrados con propósito. A ver, les pregunto, ¿ustedes sabían ahí en casa que nuestro cuerpo tiene la capacidad de procurar su propio bienestar? Y hay una glándula clave en este proceso, se llama la glándula pineal. Recuérdenlo muy bien que yo creo que este tema que nosotros vamos a abordar a partir de este momento les va a interesar a ustedes. Sí, a ustedes que nos están viendo. Así es, mi Leo. Mira, la pineal está relacionada tanto con nuestro bienestar físico como con el espiritual. Por eso se habla de que es ella quien nos conecta con la felicidad, como tú bien lo decías. Y el día de hoy nos acompaña Maritza Rodríguez, instructora internacional del método pineal, para explicarnos sobre cómo activar esta glándula tan importante. Maritza, bienvenida a nuestra casa. Buenos días, encantadísima de poder compartir con ustedes, porque en efecto es como una antenita interna que por supuesto al activarla nos hace, por así decirlo, sintonizar con información de frecuencia más elevada y por supuesto conectar con ese estado de felicidad, de plenitud, de paz, porque todos queremos ser felices. Así es. Sin duda. En todo lo que hacemos, buscamos brillar en el trabajo, buscamos tener una hermosa familia, buscamos tener una pareja. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está el deseo de ser felices. Así mismo, Marita, buscamos. Pero si quieren conseguir entonces eso, presten atención. Por favor, porque yo quiero, mira, tú hablas de que es una antenita, pero la glándula pineal sabemos y tenemos entendido que es algo muy, muy pequeño, que tiene como el tamaño de un guisante por lo que estuve leyendo. Pero yo quiero que seas tú quien nos explique qué es realmente la glándula pineal y en qué parte de nuestro cuerpo está. Aquí, en el centro del cerebro. Justamente allí en efecto tenemos una glándulita que no supera el tamaño de una lenteja y debe su nombre a su similitud en la forma a los conitos de pino, esas piñitas que usamos en diciembre para hacer decoraciones de Navidad. Ajá. Se parece a ella y por eso se llama pineal. Desde el punto de vista físico es la que regula nuestros ciclos de sueños, justamente para pasar a tener un sueño reparador. Uno de los principales beneficios que recibimos cuando practicamos toda esta metodología es justamente una mejora sustancial en la calidad del sueño. Y aunado a eso, nuestra glándula pineal es la que produce melatonina. Habrán oído hablar que la melatonina es la hormona de la eterna juventud por el efecto que generan los radicales libres. Bueno, justamente la glándula pineal la produce y a su vez esa melatonina producida por nuestra glándula pineal tiene propiedades inmunomodeladoras, oncoestáticas, por tanto ayuda a mantener tumores a raya, fortalecer el sistema inmune. Esos digamos que son los beneficios que genera desde el punto de vista físico. Ahora, cuando se habla o descartes, el padre del racionalismo decía que la pineal era el asiento del alma. El tercer ojo también. El tercer ojo al que hacen referencia en todo el oriente incluida la India o el ojo de Horus al que hacían referencia los egipcios es porque justamente en todas las culturas, en todos los movimientos iniciáticos o distintas religiones se ha hecho referencia a la glándula pineal como ese punto que permite la máxima expansión de conciencia del ser. Es como aquella joya oculta o aquella antenita que nos permite alcanzar eso que se conoce como ese estado de samadhi o estado de iluminación y a la que también nosotros hacemos referencia cuando se nos ocurren grandes ideas que uno dice qué buena idea se me ocurrió y decimos se me prendió el bombillo, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a la activación de un circuito interno que hay en nuestro cerebro en el cual por supuesto al activarlo se potencia nuestra creatividad, mejora nuestra memoria, nuestra concentración y elevamos nuestra frecuencia por lo cual por supuesto aquietamos el campo emocional y nos sentimos eso, plenos, en paz, en felicidad. ¡Qué bien! Todo suena muy bello, pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué tenemos que hacer para poder activarla y poder tener todos estos beneficios que tú nos estás diciendo que me parece que son claves, ¿sabes? Empezando por poder dormir, ¿sabes? El poder dormir te da, bueno, creo que mucha más capacidad de poder tener condiciones óptimas para enfrentar el día a día. ¿Cómo lo podemos hacer? En el autoconocimiento está la clave y por eso es que justamente reconocer nuestra tecnología interna es fundamental y ya simplemente comenzar a reconocer que hay una antenita que simplemente nos permite captar aquello que está más allá de lo físico porque es lo que siempre decimos, también esto pasa por todo un proceso, nosotros dictamos un seminario que tiene dos días de duración y este es un proceso que nos permite por una parte generar ese despertar de memoria celular y finalmente activar ese circuito interno porque nada viene de afuera, todo viene de dentro. Nosotros los seres humanos avanzamos por la vida demasiado conscientes de nuestras limitaciones, pero muy poco conscientes de nuestro potencial. Una frase clave del método dice que nadie busca lo que no conoce. Cuando nosotros buscamos la felicidad, el amor, la paz, la plenitud es porque lo conocemos y está dentro de nosotros y siempre nos han dicho, búscalo dentro de ti, pero no sabemos dónde encontrarlo y por eso es que estamos buscando siempre los logros externos para generar en nosotros alegría, contentamiento, pero que son estados emocionales pasajeros. Ahora, ¿cómo yo puedo realmente situarme en un espacio desde el cual esté en armonía, esté en paz, independientemente de lo que esté ocurriendo externamente? Porque ahí es donde está la automaestría. No es lo que ocurre en lo externo, sino es cómo yo me lo vivo. Ahora, esto reitero, es un proceso que se hace en un seminario de dos días, pero algunos tipsitos que nosotros vamos a aplicar en nuestro día a día. Algo que es clave es aprender a entrenar nuestra atención y elevar la frecuencia de nuestros sentimientos. Eso es clave. Nosotros debemos reconocer que a través del intelecto yo decido dónde poner mi atención. Retira tu atención de eventos del pasado y retira tu atención del futuro. Porque una máxima del método dice que donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Si tú pones tu atención de manera recurrente en eventos del pasado, te vas a situar siempre en nostalgia, tristeza, rabia o hasta depresión. ¿Por qué? Porque por lo general del pasado estamos siempre recordando las cosas que son negativas. Si pones tu atención en el futuro, nosotros sabemos que el futuro es incierto. Traes a tu vida incertidumbre, ansiedad. Ansiedad. Por eso justamente es que se dice que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, pero vivir en presente es estar en paz. Entonces aprender a traer la atención al eterno presente y cuando nosotros decimos eso, practica la atención plena. Simplemente libérate de pensamientos discordantes. Tú puedes decidir en qué pensar. Y por otro lado, la frecuencia de tus sentimientos determina todo lo que tú vas manifestando en tu vida. Por eso es que hoy día desde la cuántica nos dicen conviértete en la causa del efecto de lo que quieres ver manifestado en tu vida. No esperes a que todo alrededor está bien para tú sentirte feliz. Vive feliz y todo a tu alrededor se va a manifestar en correspondencia. Entonces, hagamos aquello que nos hace sentir bien. Escuchemos música que nos armonice. Entremos en contacto con la naturaleza. Caminemos la tierra. Llenémonos de cosas que sean positivas. Hablemos únicamente cosas hermosas. Lo importante no es lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Porque lo que de tu boca sale, del corazón procede. Así que, Maritza, tú deberías venir más para acá, chica. Sí, dejar de pensar también. O mandarme unos bovis en la mañana temprano para yo escucharlo todos los días. Para motivarme. Claro. Mira, dejar de pensar también, como decías, en el futuro. Pero, Maritza, antes de irnos ya y terminar este segmento, ¿hay alguna fórmula? No sé, tú dices que está en el centro del cerebro. Como alguna técnica que uno se pueda golpear la cabecita y que haya una vibración y eso se activa o no existe. Bueno, eso sería estimulación. Hay de repente movimientos oculares o técnicas de pranayama o respiración que pueden estimular la glándula pineal por vibración, estimularla. Ahora, la activación interna parte por reconocer que somos parte de algo más grande. O sea, comienza por sentarte, respirar, armonizarte, saber que hay una antenita que la puedes interesar y conectarla a algo que es superior. Simplemente respira y absorbe ese amor superior que está allí para todos. Armonízate y vive feliz. Esa es la tarea. Bueno, es la misión de vida que tenemos todos los seres humanos, Maritza. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!